Yo no noto. Vamos a partir por Pisces. Ok. Bueno, este mes tenemos eclipse. Hoy día ya se abre la temporada de eclipses y justamente para 18, 19 vamos a tener un eclipse de luna en Pisces. Por lo tanto, esto es algo muy potente porque se abren las fronteras, se diluyen las fronteras y eso es bueno y también fuerte porque no hay límites. Entonces, la situación tanto mundial como personal va a ser totalmente desbordante en amor porque Pisces es un signo de mucho amor y están abiertas todas las puertas para llegar a los maestros, a la fuente, a la luz. Así que, aunque esto se da en Pisces, afecta a todos los signos. Así que estamos en una temporada en que están abiertas todas las puertas hacia la luz. Qué hermoso. ¿Eso partió hoy día en la noche? ¿O hoy día? ¿Cuándo dijiste? Ya partió con la luna nueva en Virgo. Todo este mes van a haber muchos eventos luminosos para que todos tengamos acceso a la colmena. A la colmena sagrada. Qué hermoso, Pedrito. Todos vamos a tener acceso a la luz, a subir nuestra frecuencia que no ha estado tan, tan, tan alta, pero a partir de la luna nueva en Virgo las energías cambiaron. Así que Pisces a ponerse las pilas y a conectarse con la fuente. Nos vamos con Aries. El regente de Aries ya sigue, digamos, en un signo de aire. Por lo tanto, va a ser un mes en que hay mucha reflexión de las ideas y también recepción de las ideas, inspiración, así como contaste tú que tuviste esta inspiración. Aries está muy abierto a recibir grandes ideas y sobre todo ideas que tienen que ver con la sanación, porque Quirón está justamente en Aries y Quirón es el asteroide de la sanación. Por lo tanto, a inspirarse, cómo entregar, cómo dar al mundo las claves de la sanación, porque todos somos sanadores y cada uno tiene una pequeña gotita o una pequeña granito de arena que aportar. Así que Aries, a aportar todos los días un poquito para que este mundo sea mejor y también para que usted sea mejor. Bueno, nos vamos con Libra. Bueno, Libra está lleno, lleno de energías rosadas, doradas, de amor, porque su regente Venus está justamente a 7 grados hoy día de su signo y va a estar todo el mes ahí. Así que las radiaciones, la energía que está recibiendo Libra es Venusina. ¿Qué es lo que es eso? Amor, amor, amor del bueno, amor divino, amor de la fuente, amor de pareja. Y también es un gran momento para hacer una selección de las relaciones, relaciones tóxicas. Es un gran momento de poder terminar ese ciclo, terminarlo con amor también, pero quedarse realmente con las relaciones que te fortalecen y en las cuales tú también puedes sembrar tu semilla. Porque sembrar la semilla en una tierra baldía no sirve. Por lo tanto, Libra estás en un momento extraordinario y justamente a fin de mes ya el sol entra también en tu constelación. Así que es un mes muy bendito y lleno de radiaciones positivas, de bendiciones que se van a multiplicar hasta tu total y realización espiritual. Bueno, nos vamos con nuestro querido signo de Tauro. Tauro tiene algo muy especial este mes, como que la tierra de Tauro, que es tan sólida, tan firme, tan inamovible, se abre. Y de ahí salen rayos luminosos, rayos de luz, porque Tauro necesita de repente moverse de su zona de confort. Entonces hay como una apertura de esa tierra sólida para poder percibir que del profundo corazón de la madre tierra emanan estos rayos de colores, rayos sanadores. Y que Tauro necesita moverse de su zona de confort para descubrir cuánto vale, cuánto, qué lindo que es el ser humano. A veces uno tiene que, como dices tú, agrietarse, abrirse en una herida, en una situación que lo obliga a moverse a otro espacio donde se da cuenta de la grandiosidad del ser. Así que para Tauro, este es un mes con muchos temblores, pero con gran cosecha espiritual. Acuario. Acuario está en una tregua, porque Plutón había ingresado su signo, pero Plutón ahora se puso retroderado. Por lo tanto, le dio un par de meses a Acuario para poder rearmar su vida realmente como anhela. Es el momento de pensar, ¿qué quiero para los próximos años de mi vida? ¿Cómo puedo desde lo profundo de mi corazón cooperar para que esos sucesos ocurran? ¿Cómo me puedo inspirar de la fuente y de la divinidad para que mi vida vaya hacia donde yo quiero ir? Son momentos de mucha reflexión de Acuario, de valentía, porque van a tener que tomar las riendas de la vida y empujar hacia donde usted siente que tiene que ir. Acuarios son muy innovadores, son personas revolucionarias, que son capaces de hacer grandes cambios, y este es el momento de empezar a gestar esos cambios tremendos y maravillosos que el universo le ofrece. Bueno, nos vamos a ir ahora a Géminis. Géminis nos lo ha pasado muy bien. Ha tenido una montaña rusa, la luz potente, y después vamos directo a la oscuridad y a la luz. Ha estado así varios meses. Este mes va a tener mucha, mucha energía para poder salir de esa montaña rusa y estabilizarse. Tiene a Marte y a Júpiter juntos. Marte es una energía potente y Júpiter la aumenta. Así que este es un momento realmente para decir, ya, basta, quiero estabilizar mi vida. Ya aprendí la lección de subir y bajar. Está viviendo muchos karmas del pasado, Géminis, que me están pasando la cuenta, pero yo estoy seguro que esto es una gran universidad. Están aprendiendo una maestría, pero maravillosa. Y este mes, que no va a ser una taza de leche, sino que más bien movido, van a tomar el coraje para finalmente poder decir sí, gracias a esta experiencia, aceptarla, bendecirla, honrarla, porque por algo los han tenido en esa coctelera. Ahí hay un gran aprendizaje y ustedes saben que la gratitud es la mejor manera de aprender las lecciones. Capricornio, ¿cómo se dice? Aguántate, Capricornio, sujétate. Plutón entra por última vez en tu signo después de tantos años que te ha tenido removiendo, removiendo, removiendo hasta el tuétano, como decía mi tía, sacando, resacando, removiendo. No te ha dado tregua y había cambiado a acuario, pero ahora por última vez vuelve a tu signo a pegar los últimos coletazos para deshacer un sistema obsoleto, para deshacer cosas que ya no te sirven. Y si no te avispas bien y sueltas todo eso, la vida te va a obligar a soltarlo. Así que suelta todo eso tóxico, suelta todo lo antiguo. No tenemos idea para dónde vamos, pero eso no es lo importante. Lo importante es en este momento tener el valor de soltar y dejar que la divinidad nos lleve sin tener tanta ansiedad de saber a dónde vamos. Nadie puede decir a dónde va el mundo en este momento, pero lo importante es estar preparado para soltar y estar abierto para recibir, sin tener que saber tanto para dónde vamos, porque los Capricornios, como les gusta la Tierra segura, quieren saber para dónde es el pasaje. No hay pasaje. Súbete más al carro de la vida, confía en la divinidad y suelta todo lo que ya tienes que soltar. Esta es la última oportunidad que Plutón le da a Capricornio. Cáncer. Época de eclipses. Cáncer es una gran oportunidad de visitar el maravilloso Reino Interior, donde están todas las respuestas, donde están todas las guías, donde están todos los mapas. Realmente, Cáncer, este mes es un viaje hacia el centro de ti mismo. Van a tener mucha tranquilidad, alegría, cooperación de los grandes maestros ascendidos. Van a tener bendiciones, todas las facilidades para que este viaje hacia el centro de ti mismo, sea un viaje luminoso, de gran aprendizaje y alegría para descubrir quién realmente eres. Cáncer, este es un gran mes, porque los eclipses te llevan a bucear en el Reino Interior. Con Virgo. Bueno, Virgo está en su periodo del año. El sol está en su constelación. Hoy día también tenemos la luna en Virgo, porque ya acabamos de tener la luna nueva en Virgo. Así que yo te voy a dar un gran consejo de Virgo a Virgo. Confía. No trates de manejar todo. A los Virgos nos encanta manejar hasta el último detalle de la vida. Pero en este momento, acuérdate de esta frase. Dios es mi copiloto. Eso no es cierto, es que siempre se veían las mitos, decía Dios es mi copiloto. Realmente confía en tu copiloto. No todo lo puedes solucionar tú. Hay algo mucho más grande que nosotros. Entrégate a esa grandeza. Entrégate a esas fuerzas superiores que manejan mucho mejor la vida que uno con su pequeñez, con sus miedos, con sus inseguridades. Hay algo mucho más grande que está manejando nuestras vidas. Confía, confianza, fe absoluta. Entrégate a ese copiloto. Entrégate a ese copiloto. Que en este momento están a cargo tuyo y te van a guiar por un maravilloso camino de luz. Para los que están de cumpleaños, felicidades a celebrar la vida. Y vamos entonces con escorpión, un signo tan maravilloso, tan poderoso, tan auténtico. Escorpión, durante septiembre, que es un mes virgo, un mes de tierra, pon las patitas en la tierra. Siéntete seguro, siéntete tranquilo, siéntete que estás pisando la tierra. Siente eso, siente a la madre tierra. Haz grounding, eso que está ahora, no es cierto, como de moda de salir a pisar con la planta de los pies la tierra. Aterriza, escorpión. Durante este mes, todo lo práctico, todo lo terrestre, todo lo que es ordenar, tu finanza, tu escritorio, tu closet, tu vida, tu cerebro, tu corazón. Ordena, 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 limpia, bota lo que no sirve, regala lo que todavía sirve y ya no usa. Libérate y aliviana tu mochila. Anda leve de equipaje por la vida y vas a terminar el mes radiante. Lindo. Bueno, Leo ahora. Leo. Leo, el Mercurio que ya se puso en órbita directa, está en Leo. Así que septiembre es un mes para la comunicación, para escribir, para usar la palabra, para aprender que el lenguaje es poderoso. Es una de las herramientas más sagradas que la divinidad nos regaló. Tienes que tomar conciencia que las palabras crean mundos, crean realidades. Usa bien la palabra. Usala para bendecir. Bendecir es buen decir. Contigo, sé generoso, leo, sé compasivo. No importa si te equivocas. Equivocarse es uno de los nuevos derechos humanos, lo declaró nuestro amigo Humberto Maturana. Uno se puede equivocar muchas veces y todos los errores son aprendizaje. Este mes habla con el corazón. El corazón habla mucho, mucho mejor que la cabeza. Así lo dijo Gabriela Mistral. Deja que las palabras de amor broten de tu boca para bendecirte, para bendecir a los que están al lado, para bendecir a esta humanidad. Palabras de amor. Bueno, nos queda Sagitario, un signo maravilloso, un signo espiritual, porque siempre está lanzando las flechas hacia el universo. Sagitario tiene a su regente en un signo de aire. Por lo tanto, va a estar un poco inquieto porque piensa demasiado. Sagitario, confía. Tú eres el signo de la fe. Sí, tú eres el signo más potente en la espiritualidad. Los grandes maestros de la humanidad casi siempre han sido Sagitario, porque traen mensajes jupiterianos, mensajes de grandeza. Sagitario, conéctate con lo más grande que tú puedas conectar. Sube tu frecuencia al máximo. Este mes es para estar conectado con las estrellas y recibir muchos mensajes. Hay ángeles, arcángeles, ancestros que quieren mandarte recados para tu evolución espiritual. Escucha con los oídos del alma. Hay muchas bendiciones que vas a recibir y también esas bendiciones compártelas con los demás, porque tú siempre tienes a muchas personas que te siguen, te consultan, y eres una persona de mucha sabiduría. Hoy asume esa sabiduría del corazón y compártela. Gracias.